Cuando más voy a caer por vos Que necesitas ver para que Tu verbo en lleno de mis labios ya me mató Tu verbo en lleno de mi Tu verbo en lleno de mis labios ya me mató Tu verbo en lleno de mis labios ya me mató ¿Quien te manda conmigo? ¿Por qué me diré? ¿Por qué me dirías? No sé por qué Sólo en una noche Lo que me dieron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.